Después de cinco años se realizó el primer trasplante de riñón en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, tras cumplir con el protocolo correspondiente para la paciente Eusebia Rosalía Vázquez Galván y su donador y hermano Edgar Andrés Vázquez Galván. El cirujano de trasplante renal Ángel Ojeda Aguilar detalló que se cumplió con el protocolo de seguridad y tras un año de seguimiento al caso, culminó en el mismo. Con un equipo profesional del propio hospital, así como de la infraestructura y material quirúrgico. El protocolo de trasplante duró para su término y tener el paciente en condiciones de entrar al procedimiento quirúrgico un año, un año durante el cual se tuvieron que desarrollar diversos exámenes, diversos estudios, diversas valoraciones por el equipo multidisciplinario del programa de trasplantes del hospital, en donde se ven involucrados el gastroenterólogo, el coloportólogo, el reumatólogo, cardiólogos, obviamente el personal directivo, el personal de enfermería, el personal de camillería, el personal de laboratorio, en fin, todas las áreas del hospital se vieron involucradas en hacer posible el término de este protocolo. Los familiares de la paciente y el donador señalaron que es una bendición saber que en Oaxaca se pueda realizar un trasplante, el cual consideran como una forma de dar vida a alguien más, así como un proceso que fortalece los lazos familiares y de pareja. Pues yo siento que donar un órgano a una otra persona es darle vida. Nosotros más que nada le damos gracias a Dios, a los doctores y a las personas que contribuyeron a todo esto para que mis dos hermanos estén bien. Y siempre hemos platicado sobre el tema, pues no hay ningún detalle. Todo, mientras sea por el bien y para seguir dar más vida. ¿Fortalece también una relación de pareja y su tipo de decisiones? Sí, bastante. Pues sí, porque no es una situación fácil. Hay que ver cuidados y sobrellevar la situación también. A decir del director del Hospital Regional, Gerardo Pérez Bustamante, el nosocomio cuenta con todo lo necesario para realizar los trasplantes de riñón, córnea y tejidos, desde las licencias para los mismos, el personal calificado e instalaciones adecuadas. A partir de este caso, se espera realizar un trasplante cada mes. Desafortunadamente, el factor económico ha retrasado los mismos y es por ello que se realizó una firma de convenio para la creación del centro estatal de trasplante. Pensamos en el hospital, que tenemos las licencias, tenemos la infraestructura, tenemos los médicos especializados. Pensamos nosotros hacerlo de forma periódica. Estamos considerando, ya tenemos la otra pareja lista, la cual terminó ya esta semana el protocolo de trasplante y consideramos ya programarla para el siguiente mes de junio, de tal manera que podamos hacer un trasplante mensual de inicio. Con imágenes de Antonio Coronel, para MDM Televisión, Celestino Chacón.